En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, su capítulo 2, y el versículo 17, pero vamos a leer 16 y 17. Dice así su santa palabra, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que Dios nos permite una noche de poder acercarnos ante él. La mayor importancia de esta primera noche, para todos, pero más se enfoca, señala a la vía de los ministros, porque el día de la víspera de nuestras conferencias generales se preguntarán cuántos trabajadores que tiene la Asamblea de los Ángeles, que haiga disponibilidad, en realidad, diríamos todo, como 29, 30 predicadores, todos estamos dispuestos, pero hay un precio. Por eso la importancia de la primera noche de nuestra conferencia general, hermanos. Pero aquí, nos consume el celo de la disposición de un vaso, hermanos. Por eso hemos venido en esta noche para pedir a Dios, para pedir a Dios, hermano, no sólo de la abundancia de Él, no solamente de las promesas que se cumplan, sino también como en forma, en forma de sacrificio, la vida de cada miembro, como dijo Pablo, me parece que está a los colosenses. De la cual somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, hermano, de poder contar de la importancia de cada miembro, de los dedos, de los ojos, de los pelos y de los foros de la piel, de todo el cuerpo, no hablemos. Son muchas. Pero aquí encontramos, en esta meditación, de la palabra del Señor, Jesús purifica el templo. La purificación del templo, hermano, es de que habían introducido, convertido, a la manera, a la conveniencia, de los escribas, de los sacerdotes. ¿Por qué dice Jesús purifica el templo? Sí. Purifica el templo porque el templo que se había construido desde el tiempo de Salomón hasta en los días de Cristo. Y vino Él para purificar a un templo. Pero ese templo estaba en los sacerdotes. Pero los puestos de los sacerdotes en el tiempo de Jesús eran comprados y vendidos. El que tiene más dinero que compra un puesto de sacerdote. Así de fácil. Porque la moral, hermano, estaba en el piso. Porque estaba dentro del gobierno del imperio de los romanos. Por eso dice aquí, cuando Jesús estaba cerca de la Pascua de los judíos, dice que Jesús subió a Jerusalén. Me llama la atención de este capítulo del libro del evangelista Juan, del capítulo 2. Y de los versículos que contiene son veinticinco versículos. Y el contenido de este capítulo 2 y de sus versículos veinticinco contiene una grande realidades y verdades y muestra la Palabra de Dios en el tiempo, en los días y en la vida de Cristo. Pero dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús. Pero dice que los halló, los encontró, hermano, en el templo que vendían y compraban. Por eso dice que ustedes han convertido el templo o la casa de mi padre como un mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito El celo de tu casa me consume. ¿Qué que le hacía consumir en la vida de Cristo, hermano? ¿Qué es lo que le hacía consumir la vida de Cristo? Por eso dice el texto de la Palabra de Señor que le consumía. Por eso hay otra porción más está en el Libro de los Salmos Libro de los Salmos su número 86 y el versículo que vamos a leer verso 10 al 11 Porque tú eres grande y hacedor de maravillas sólo tú eres Dios Enseñame, oh Jehová tu camino Caminaré y yo yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre Concederamos de la purificación del Templo Pero el celo que le consumía en la vida de Cristo hermano era que de los puestos eran vendidos compraban y vendían Pero aquí dice monedas de los cambistas Pero en sí en sí en sí de lo que le consumía en la vida de Jesús hermano era que la corrupción de vender puestos de sacerdotes de los que interpretaban la ley de los escribas Por eso dice la palabra Señor que se acordaron los suyos pero cuando Él dijo que destruyan este templo y en tres días lo iba a levantar Él y entonces no lo comprendían ellos ¿Por qué? Porque la mente de los sacerdotes y escribas realmente realmente estaban enfocados de lo que se ganaba estaban enfocados de lo que se vendía y compraban estaban enfocados de lo que cuánto era la ganancia que daba daba ganancia que daba ganancia o nada o realmente era así la mentalidad de ellos Por eso dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas me parece que a los corintios acomodando lo espiritual a lo espiritual pero los escribas y los sacerdotes no podía acomodar lo espiritual que hablaba Jesús y aún actuó volcó la mesa de ellos pero la frase que nos hace pensar en esta noche el celo de tu casa me consume es decir le consumía pero dice en los versículos aquí el libro de los salmos realmente contó nuestro corazón hemos venido en esta preciosa noche y es el corazón de colocar delante de él porque que nos hace consumir en el momento de poder tener capacidad de desechar de las cosas que ya la podamos discernir entre el bien y el mal hasta que sepa desechar lo que es bueno y de lo que es malo y cuando hay esa capacidad hermano ya vendría y vendría y operaría en la vida de su pueblo no de Israel sino de su pueblo que es la iglesia para que podamos comprender de la frase que dijo Jesús porque el celo de tu casa me consume porque la casa la oración la oración que se hace y se hacía en el tiempo de Jesús pero usted lo han convertido a fuerte habló él cueva de ladrones mercado lo han convertido dijo él sino la casa de mi padre es casa de oración hermano pero cuando viene ese tiempo realmente para que seamos casa de oración hermano por eso dice aquí con todo como dice enséñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre pero hay una frase que dice en boca del salmista David tu gran nombre de ese gran nombre hermano es donde podríamos nosotros entrar no solamente mirar maravillas como Jesús subió a Jerusalén que se acercaba a la fiesta de la Pascua pero que más narra ahí en el capítulo 2 y sus versículos hasta el 25 y dice y Jesús estando en el templo e hizo muchas señales y aún sus discípulos creyeron en él no solamente una o dos señales muchas por eso dijo el evangelista Juan en su libro si se pudiera escribir una en una de las maravillas y de las señales que había realizado Jesús no cabría todos los libros del mundo y otros que están en contra de este libro muy exagerado no no es exagerado de las señales que hizo Jesús son muchas dice la biblia no se quedaron escritas todas sino realmente lo que Dios permitió que se quedara pero a lo que voy es que cuando Jesús estando dentro del templo realizó muchas señales por eso nosotros no solamente observar y mirar maravillas sino deberíamos ser envuelto en una de las maravillas hermanos la maravilla es de alcanzar realmente la dimensión que no es una exigencia de nosotros como le venía diciendo de la primera noche tiene grande importancia no porque nos place mirada de esa forma sino el celo de la casa de cada creente y de cada hermana nos consume hermano por eso de hermanas que desean participar no hablemos de los que dirigen pareciera que solamente hacer el menú y ya ya todo y complacer a todo el pueblo no la importancia de las mujeres que pueden participar de la primera noche de oración pero que duro habla usted hermano Jorge es así es así no hay que dar tanta vuelta de hojas porque el celo de la casa de Dios por su santo espíritu nos consume hermano que usted está comparando con la vida de Jesús acaso no mora Cristo en vuestro corazón dijo Pablo a los efecios acaso no mora Cristo en la vida hermano claro que sí claro que sí por eso dice en su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo su capítulo dos y el versículo que vamos a leer aquí es verso 4 hermano disculpen y su versículo 15 al 16 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ahora aquí dice por el Espíritu Santo de Dios ocúpate ocúpate en estas cosas permanece en ellas es decir permanecer de esas cosas es como otra clave más por eso todos los predicadores que desean participar en nuestras conferencias generales pero hablo hablo de los ministros todos los ministros que desean y aspiran y sueñan añoran ministrar o predicar deben presentarse por lo menos miércoles ya por la mañana para que puedan entrar en el círculo de ser competentes pero la competencia viene de Dios solamente el deber de las asambleas es coordinar no sé si me explico para que todos los predicadores y enseñadores deberán presentarse por la mañana al miércoles víspera de nuestras conferencias generales para que sean competentes pero la coordinación nos concierne a nosotros por eso se coordina por eso dice Pablo aquí ocúpate en estas cosas que cosa de las cosas que estoy diciendo permanece en ellas hay muchas cosas también de lo contenido de la primera y segunda carta a Timoteo es de las cosas que venía hablando Pablo al joven Timoteo que cosa son muchas ocúpate en estas cosas permanece permanece en ellas para que tu aprovechamiento tu aprovechamiento sea manifiesto solo tú y de tu casa no lo dicen para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos hermano como en todas las cartas paulina donde se dirigió estas cartas del apóstol Pablo hermano realmente era de que sea manifiesto a todos los creyentes hermano pero él está hablando de la vida de Timoteo no solamente de su fe de su conocimiento de un espíritu que no sea de de cobardes sino de poder como él venía hablando sino de su aprovechamiento de Timoteo se manifieste en todo hermano viene en mi mente como la frase que le dijeron los propios hermanos de Jesús que iba a subir a Jerusalén verdad como subían ellos todos pero de pronto dijo Jesús esta vez no subiré entonces sus propios hermanos le dijeron como es posible que no vas a subir esta vez deberían manifestarte delante del mundo de una vez como quien dice que todavía te estás escondiendo porque mi tiempo y mi hora no ha llegado dijo Jesús y a la mitad de la fiesta de los tabernáculos recuerdo a la mitad de la fiesta de los tabernáculos subió Jesús hermano y aún lo buscaban en la multitud para aprenderlo pero no era el tiempo ni la hora pero lo cierto es que le dijeron aquellos debería manifestarte al mundo es lo que está diciendo el apóstol Pablo hermano para que tu aprovechamiento se manifieste a todos no solamente en nuestra casa por supuesto primero en nuestra casa luego después afuera por eso dice aquí ocúpate en todas estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello es la frase que quiero extraer aquí persiste en ello permanecer en él hermano ocuparse en todas esas cosas pero dice la palabra aquí persiste en ello persistir hermano lo que pasa es que cuando viene el segundo día de la semana como por ejemplo este lunes martes ya no es igual miércoles ya no se iguala a lo que es de lunes o martes y jueves a viernes ya no se iguala verdad de los días cambia el ambiente alrededor de nuestras vidas hermano por supuesto de los cinco días o de los siete días no cambia en el sentido hermano en cuanto de la fidelidad de Dios de la misericordia de Dios que siempre han permanecido el sol y de lo que Dios ha establecido de la noche y de poder descansar pero en cuanto del ambiente alrededor de la vida de cada uno de nosotros es donde entraría esta palabra persistir en ello realmente aunque aunque el ambiente pudiera cambiarse en la vida de nosotros hermano es como un ejemplo que se adopta dos dos hombres se levantaron y estos dos hombres se asomaron en una de las ventanas y el primero que se se asomó a la ventana y dijo cuando vio el sol brillante alumbrante se venía esclareciendo el día y dijo oh pero que hermoso día realmente este día es es para mí y una satisfacción de ese hombre al ver la claridad de un nuevo día y se asomó el otro hombre y dijo ay otra vez amaneció otra vez me está esperando tal tal verdad porque tal vez no le gusta el trabajo no le fue bien ayer en ese trabajo peor si está lloviendo peor si hay algo alrededor entonces nos damos cuenta la reacción y la respuesta a la actitud de estos dos hombres por eso dice Pablo persiste en ello la doctrina es tan brillante maravilloso y dicen los hombres pensantes de la ley de Dios la ley mosaica que fue dada al pueblo de Israel tiene un espíritu hermano la ley mosaica de Moisés tiene un cuerpo y tiene un espíritu y lo mismo dice el apóstol Pablo el joven Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque la doctrina contiene un cuerpo pero no un cuerpo muerto que no se mueve no es un cuerpo que está en movimiento hermano y tiene diferente función de cada miembro de ese cuerpo de la doctrina que habéis sido entregado y habéis gustado de esa forma de la doctrina hermano que la llevamos por eso son de los puntos de poder marcar de la primera noche de nuestra oración para nuestras conferencias generales para que se exhiba para que nos ocupemos para que nos entreguemos y para que nos guste y para que persiste en ello dice Pablo persistir en ello haciendo esto dijo Pablo quiere decir que no es en vano hermano haciendo esto y a los que te oyeran hay una salvación muy maravillosa preciosa hermano quiere decir que la doctrina que nos ha gustado de poder vivirla se extrae una salvación en ella y esa salvación era que tiene cuidado de ese cuerpo y ese espíritu para que la podamos realmente llevarla en la vida hermano por eso dice persiste en ello pero en la introducción he de que esta primera noche la oración para nuestras conferencias generales hermano señalarlo es una oración la casa de nuestro padre casa de oración por eso el espíritu de la ley de cristo que es de la libertad nos consume nos consume el celo de la casa de Dios en lo particular y singular y que él bendiga en nuestras vidas en esta noche